Atención comunidad hispana, ¿está pensando en poner un techo nuevo? ¡No lo haga! Ponga un sellador de silicona con menos de la mitad del costo de un techo nuevo, garantizado de 15 a 20 años. Aplicado por Polo International, líder nacional de la industria de silicona y fabricado por GE, un hombre reconocido por más de 125 años. Formulado para climas fríos y cálidos que irá directamente sobre su techo existente. Polo International y GE es la solución más económica y eficaz. La silicona está diseñada para proteger su techo contra fugas y rayos UV, dañinos para propiedades comerciales, industriales, condominios y residenciales. Ahora que los precios están aumentando en todo el país, Polo International es la forma más económica de proteger su techo. Con un sello monolítico a prueba de agua, probado y comprobado, Polo International y GE hace a nuestros clientes felices, ahorrándole millones de dólares. Llame al 866-975-2867 o visite polo14.com.